otra de las preguntas que nos han hecho ha sido a propósito de la terapia de los niños y de los ancianos de tal manera que nos dicen este quiero llevarle a mí a mi niño para que yo le estoy viendo como que o el psicólogo me lo diagnosticó como que tiene la hiperactividad y demás miren mis hermanos en católicos en serio nosotros no atendemos a los niños digamos de manera directa nosotros atendemos a los padres de esos niños para que para que estos padres se conviertan en los psicólogos de los hijos entonces los atendemos de manera indirecta de acuerdo entonces nunca ustedes queridos hermanos nunca sean de este tipo de personas que nos han dicho voy a llevar a mis hijos a terapia no hermanos el papá y mamá son los que tienen que acudir a este acompañamiento para que estructurando reestructurando su sistema de vida ellos de manera colateral van a ir formando a sus hijos los hijos no necesitan esto los papás y lo necesitan de acuerdo en cuanto a nuestros hermanitos ancianos requieren de atención psicológica por supuesto que sí pero con la psicología católica no llevándolos con el psiquiatra o con el psicólogo porque porque hoy muchos psicólogos o muchos psiquiatras están dándole a los ancianitos pues ansiolíticos o antidepresivos sobre todo ansiolíticos y mantiene al pobre abuelo al papá que ya está anciano la ancianita pues los tiene mantiene los mantiene prácticamente dormidos todo el día eso no es vida de calidad mis hermanos eso no es vida de calidad entonces padre queremos llevarle a mi papá a mi mamá a mi abuelo a mi abuela porque este tiene problemas psicológicos dijo el psicólogo no queridos hermanos nuestros hermanitos de la tercera edad los que ya son grandes de edad ya hay modificaciones en su sistema de pensamiento muy muy claros muchos de ellos ya presentan demencia senil entonces ustedes se van a encontrar con una especie de niños caprichudos ancianitos que ya tienen caprichos y de repente nos podemos molestar porque no 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 pues es que no quiere entender es que no lo va a entender porque ya la lectura que hace el anciano la anciana y luego todavía digamos condicionado por ya una demencia senil por una enfermedad que tiene tiene diabetes tiene hipertensión tiene problemas del corazón tiene todo eso es difícil que la persona pueda entender lo que le estás diciendo y nosotros como terapeutas digo porque a mí me han traído personas así adultas y yo siempre digo no me lo traigan pero muchas esas personas no sabían y me han traído a su papá a su mamá al abuelo la abuela y pues qué es lo que hago con estos abuelitos simplemente platicar y escucharles que me cuenten su historia porque ellos me van a contar su historia uy padre cuando yo estaba niño lo único que hago es escucharlos y se va contento el viejito o la viejita se van contentos eso hagan los familiares que necesita un ancianito ser escuchados porque los ancianitos déjenme decirles que los tenemos muy descuidados muy descuidados muchos de ellos los tenemos abandonados en el último cuarto de casa y se nos olvida que son personas y que tienen afectos y que tienen sentimientos entonces cuando ya no siquiera vamos nosotros a darle una buena palmada un abrazo a decirle una palabra no le hace a escucharlo no le hace que te diga la misma historia ya te la platico ayer y te la platico antier pero acuérdate que estás frente a una persona que ya su sistema de pensamiento no está claro como el tuyo que ocupamos nosotros tolerancia mucha paciencia y también ofrecerlo a dios porque porque muchas veces esos ancianitos que son boletos para ti para que entres al reino de los cielos escuchas con paciencia los cuida los atiende los chiqueas esa es la psicología para los ancianos esa es la verdadera psicología no los anden medicando mis hermanos salvo en caso que les recete el médico una medicina para atender una cuestión orgánica del anciano solamente esos medicamentos permítanselos pero no vayan a hacer lo que han hecho algunos dormir prácticamente al abuelo a la abuela todo el día eso no se vale eso no es estarle propiciando una vida de calidad a ellos de acuerdo y finalmente quiero terminar hablando de todas estas personas porque también nos han preguntado qué hacer con las personas que se rehusan por ejemplo a esta terapia psicológica católica no es que yo no yo no creo mis hermanos pues esto es esto es claro si no quiere no se le puede brindar la terapia si la persona es un agnóstico porque no cree nada si es un ateo porque dice que no cree en dios si es una persona que dice que no profesa la fe cristiana católica en fin cualquier otro tipo de manifestación religiosa obseudo religiosa mis hermanos no podemos nosotros forzar se les ofrecen las herramientas pero si la persona considera que a él no le sirven que él no cree nada de esto nosotros no podemos forzar a la persona definitivamente no ahora bien híjole padre a mí me pesa mucho porque nosotros somos católicos somos cristianos desde siempre nos inculcaron esto y resulta que mi muchacho está así mamá papá oren por ese hijo oren por ese hijo en este momento se puede manifestar como que yo no quiero saber nada yo soy ateo y a mí en la escuela me enseñaron y yo nunca voy a ir con eso que terapia voy a tener con un sacerdote o con un psicólogo católico y eso escúchenlos pasa nada no sé no no se confronten con ellos ni tampoco los quieren mandar a fuerzas porque no va a tener buen resultado esto pero oren por ellos acuérdense sobre todo mamá el poder de la oración que tiene una madre es infinito es grandísimo porque porque acuérdense que cuando una mamá ora con mucha fe jesucristo siempre va a ver a su madre orando en esa mamá ve a su madre orando y jesucristo le va a conceder lo que le pide pero tengan paciencia porque muchos quieren ver como arte de magia cuánto tiempo cuántos años duró la mamá de san agustín mis hermanos viendo porque su hijo era un hijo totalmente desorientado desorientado que probó muchísimas corrientes y unas muy perversas pervertidas de acuerdo pero la mamá con mucha paciencia oró y miren lo que nos regaló dios como le premió a esta madre sus oraciones no solamente se lo premió con un hijo converso se haya convertido al cristianismo sino que nos regaló un obispo maravilloso y una de las mentes más brillantes que ha tenido el cristianismo entonces papás no se desesperen que el hijo ahorita no quiere está bien pero oren por ellos no se no se conflictúen ay estoy bien desesperado padre porque mi hijo no quiere tranquilos oren por ellos el espíritu santo hará su obra acuérdense para nosotros los católicos el mayor psicólogo que hay es el espíritu santo él sabe sus procesos con tu hijo y el mejor psiquiatra es jesucristo él sabe cuándo lo va a curar pero hagamos nuestra función estar orando por ellos no se olviden mis hermanos como nos dijo nuestro maestro y modelo jesucristo el reino de los cielos es algo que se conquista y sólo los violentos lo consiguen no se olviden los estudios que la gente no se olviden suscríbete al canal